Me gusta, me sorprende, diría, me sorprende gratamente, tanta alegría aquí, como que se olvidan. ¿Primera vez que participa acá, que asiste esta noche? Sí, nos conocía esa parte, yo siempre llegué al Benetur, porque yo fui supervisor de todos los Benetur de Venezuela. Primera vez que me traen acá y estoy sorprendido, gratamente, por supuesto, pero hay una alegría que contagia. ¿Qué le parece el gentilista cumanés? Mire, los cumaneses no me gustan. ¿Por qué? Las cumanesas sí me gustan. Espérate, que yo sin esto no soy dino. Voy a colocarme esto. Ahora soy dino. ¿Mañana estuvo realizando un conversatorio aquí en la ciudad? Sí, esta tarde, sí, esto es un conversatorio, más que todo, porque querían que Dino viniera aquí a dar una cuanta receta, hablar de receta de cocina. Digo, pero si yo estoy de lunes a sábado en la televisión con recetas de cocina, también me van a poner a trabajar aquí. Yo prefiero un conversatorio, porque en un conversatorio se amplía mucho, aunque tú conozcas mucho de cocina, en un conversatorio de esto. Yo ensancho el saber de la cocina. Quien me quiere escuchar va a ser un buen cocinero, si me escucha. Si es cocinero, se convierte en un excelente cocinero. Yo creo que en Venezuela he formado alrededor de 500 buenos chefs que ya no están aquí en Venezuela, están fuera del país, trabajando y ganando buenos doyares. Doyares. ¿Qué se lleva de la gastronomía azufrense? ¿Cómo? ¿Qué se lleva de la gastronomía azufrense? ¿Algún plato? Todavía no, porque yo he querido comer pescado frito con yuca al estilo criollo y no me han dado. ¿Todavía no? ¿Quién será que? Voy a ver si me lo publiquen, a lo mejor mañana me llega un poco de gente ahí con pescado frito. A Calla Urima Televisión y todos sus simpatizantes, todos sus oyentes, un abrazo grande, grande de este humilde servidor Dino.